Hola, mi nombre es Mariano Alonso, corro en la categoría X30, vengo de Buenos Aires y tengo 16 años. Bueno, empecé alrededor de los 10 años, así que llevo unos 5 o 6 años, porque creo que es el campeonato que más nivel tiene en esta categoría para ir a la X30. Muchas, no sé, muchas carreras y no he ganado nunca, y bueno, he corrido en Rotax y este es mi segundo año en X30. Bueno, juego al rugby y me gusta un poco la música y todo, me gusta todo.